Muchas gracias, Luciana Rafael. Tal y como lo habíamos anticipado hace algunos instantes, estamos ya aquí en la Guardia de Urgencias del Cepsi Eva Perón para actualizar el parte médico de este niño de 8 años que sufrió graves quemaduras y que fue trasladado de urgencia a este centro asistencial modelo. En la provincia estamos aquí y vamos a agradecer infinitamente la deferencia a la doctora Fanny Rondón Torres. Ella es cirujana plástica, especializada en quemadura infantil y es por eso que vamos a agradecer infinitamente su tiempo, doctora. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor, y a la audiencia. Bien, bueno, vamos a cronológicamente contar la historia de este pequeño de 8 años. ¿Cuándo ingresó y cuáles son las heridas que presentaba y a raíz de qué? Ok, el niño ingresó a las 3 de la mañana por la guardia, producto de unas lesiones por quemadura en ambos pies, planta de los pies, el antepié y en la espalda. Esto se produjo mientras dormía porque se había apagado, hubo un corte de luz en la vivienda, incendieron una vela, pues se quedaron dormidos y la vela hizo ignición sobre las cobijas, las colchas. Él intentando apagar el fuego para defender a su hermanito, pues lo apagó con los pies y por eso se quemó. Las quemaduras, las lesiones son de tipo de segundo grado, según la clasificación en Argentina es ABA, ABB, y son quemaduras graves porque involucran ambos pies en forma circular. Bien. Fanny, un dato importante que hay que tener en cuenta es que ya empezamos a transitar épocas de baja temperatura. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a los papás en cuanto a calefaccionar los ambientes por aquí en Santiago del Estero? En el interior se usan mucho los braceros, las estufas. Bueno, mantener los braceros aislados, de alguna manera hay que idearnos de mantener los braceros aislados de los niños, sobre todo los niños que están entre la edad entre un año y tres años, que son los más inquietos, y los que están caminando, aprendiendo a caminar. Hay que alejarlos, además los nenes no saben, no saben que eso quema, que eso produce lesiones, nosotros los adultos tenemos que cuidarlos. Mantener todas las cosas bien en alto, aisladas de ellos, y cuidarlos, fijar la atención, mirar a los niños lo que hacen. Fanny, este pequeñito de ocho años, ¿se encuentra fuera de peligro? ¿Fue sometido a algún tipo de curación, de intervención quirúrgica en el transcurso de esta mañana de miércoles? Sí, tenemos un protocolo de atención por la guardia, llega el paciente, se le coloca una vía periférica endovenosa, se le da analgesia y después se le realiza la cura. El personal está entrenado para hacerlo, la cura inicial es con Plaxul y un vendaje oclusivo para darle confort y no tenga dolor. Y después se pasa a quirófano, la cura de atención inicial se hace bajo anestesia para no producir ningún trauma. Y evaluar bien las heridas, hacer bien la curación. Bien, ¿este pequeño va a quedar internado por el lapso de algunos días más, durante toda esta semana? Sí, se va a quedar internado, en 48 horas revisamos la curación que hicimos hoy y generalmente se va a quedar hasta que esté bien recuperado. Eso puede ocurrir entre 10 a 12 días. Muy bien. Bueno, Fanny, como siempre, agradecerte infinitamente estos minutos de tu tiempo. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable. Bueno, Luciana, Rafael, información en desarrollo, este niño de ocho años que ha ingresado en la madrugada de este miércoles, es exactamente a las 3 de la mañana por la guardia del CIS-Eva, perdón, del CIS-Eva Perón, con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Fue sometido a curaciones, a una intervención quirúrgica en el transcurso de la mañana de este miércoles. Va a quedar aproximadamente dos semanas más internado, para obviamente ser monitoreado por los profesionales de la salud de este centro asistencial. Lo que sí podemos anticipar es que se encuentra fuera de peligro, con los cuidados pertinentes, y por supuesto hacer hincapié a lo que decía la doctora aquí hace instantes, que tiene que ver con prestar suma atención, cuidado con los más pequeños entre el año y los tres años, que son los más inquietos, los más curiosos, y muchas veces pueden suceder este tipo de accidentes domésticos, y lo bueno sería evitarlos. Ustedes en estudios. 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 Gracias.